All through the town ¡Hola chicos! Hoy les tengo una gran sorpresa ¿Qué sorpresa es, Nova? ¡Un juguete nuevo! Es que la cosa es así Se lo compraron a Nova Pero no es por su cumpleaños ni nada Es porque se portó muy bien, ¿verdad? Este, pues Vamos a hacerles un unboxing Y se los vamos a abrir Y queremos que los vean Mira Este, ella se llama Enjo Una flautita Y él se llama Catboy En la parte de atrás pueden ver Los diferentes juguetes que hay Aquí está Gekko El muñequito que ven aquí Este, un robot en pijama Este es Catboy, el que ven aquí Y esta es Anjun Yo le digo Anjun Anjun Aquí está Ululet Y el ninja nocturno Sí, podemos abrirlo ahora Y es de un juguete Y es de una serie llamada PJ Masks Bien Y ya lo vamos a abrir Muy bien Vamos quitando poco a poco esto Y ahora quitamos la parte de abajo Bueno, no Espérate, espérate Es que esta niña ya está muy ilusionada Hay que darle un pequeño empujón ¿Qué mamá? ¿Cómo me vas a esperar a abrir? Sí Y ahí lo abrimos Bueno, tú abres a Catboy y yo abro a Anjun Pero es muy fácil abrirlo No es muy fácil A ver Es muy fácil abrirlo Tenemos que cortarlo con las tijeritas Y abrimos a Catboy Es Catboy Él es Catboy Sí, pero es un culito ¿Qué significa chico gato en inglés? Bueno, y ya está corriendo El pañuelo está corriendo ¿Y ya está corriendo, mamá? ¿Una la catboy y está corriendo? Hola, Diego Hola, soy Catboy Hola Hola Wow Soy muy rápida Ella es ¿Estaba solo? Anjun está aquí conmigo Estaba con todo el lado Esta es la flauta Ah, no es un pedacito de guabemú Que tiene Anjun Ahí está ¿A poco no es muy lindo? Y chicos, este, pues Esta es Estos son nuestros muñequitos Bueno, yo soy una coña Ya tenemos a Gecko Bueno, don Raji ya tiene a Gecko Ya tenemos a Anjo Y a... ¿Qué dijiste? ¿Dónde está Catboy? Y a Catboy Solo nos suelta Ulule El niño de aquí El niño de... Y el niño de... Y... Pero ya no es tan... Y... Este... Y este... El... Pues, chicos Esto ha sido todo ¡Gracias! ¡Gracias! Chicos Esperamos que les haya gustado mucho Como saben Este... Nosotros los queremos mucho Y esperamos, este Hacer otro... Otro unboxing Con un juguete O otra cosa Chicos Este... Síganos en nuestras redes sociales Ya saben Este... Suscríbanse Y denle like Esperamos hacerles otro video Este... Con... Con otros juguetes O otra cosa Este... Los queremos mucho Y... Pues... ¡Adiós! ¡Adiós!